La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos 1 al 6. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envía a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón ni morral, ni comida ni dinero ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde queremos ser parte de tu vida. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios es puntual. Nos dice que reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y curar enfermedades. Los envía a su primera misión. Su misión es expulsar demonios y curar enfermedades. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer con la predicación del reino de Dios. Y es que Jesús coloca algo puntual. No lleven nada material para el camino, ni bastón ni morral, ni comida ni dinero, ni dos túnicas. Jesús nos indica que no debemos poner nuestra confianza en lo material para predicar el reino. Que los demonios que hay en muchas personas, traducidos en vicios, en pecados, pueden ser expulsados con sólo la palabra. Necesitas conocer la palabra de Dios para predicarla. Necesitas conocer la palabra de Dios para poder vivir tu fe y defenderla ante tantos hermanos cristianos que se han perdido y que se han alejado de la iglesia católica creyendo que cualquier iglesia salva, creyendo que cualquier iglesia que tiene apenas unos años puede traer la salvación. Querido hermano, los católicos necesitamos conocer nuestra fe. Tanto así que con ella seamos capaces de expulsar los demonios que dividen y separan a los propios cristianos. Que dividen, separan y dañan a todas las comunidades, a nuestra iglesia. Hoy, querido hermano, la pregunta es, ¿tú de qué dependes para ser un predicador? Deberías depender sólo de la palabra. Esa palabra que estás llamado a vivir y a predicar. Como dice una hermosa frase en la ordenación diaconal, Dios te bendiga, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.